Gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Roldán Barahona, jefe de Relaciones Públicas de la Alcaldía Municipal. Fue inaugurada ya la vía navideña en nuestra ciudad de Danlí. ¿Qué nos puede comentar al respecto, licenciado? Bueno, Carlitos, la verdad que era una urgencia de la Alcaldía Municipal y de la población, así que estaba exigiendo la instalación ya de la vía navideña acá en nuestra ciudad. Pues el viernes, con la presencia del primer ciudadano de este término municipal, el alcalde Gustavo Mendoza, se llevó a cabo esta inauguración recibiendo una respuesta increíble por parte de la población, la gente que llegó inclusive de barrios alejados, Nueva Esperanza, el centro, la gente de la Ceibita estuvo presente para vivir este momento del conteo regresivo en donde se oficializó el encendido del alumbrado de la vía navideña acá en el Parque Centenario de la ciudad de Danlí. Además de eso, tuvimos la posibilidad, como todos los años se ha realizado, Carlos, de poder ofrecerle a la gente un delicioso, una catamal con un sorbo de café calientito en esa fiesta, en esa celebración que tuvimos el día viernes acá, justamente en el Parque Centenario de Danlí. La gente está ávida de alegría después de ese confinamiento que hemos tenido por el COVID-19 y ya era tiempo de salir a la calle. Hemos visto la población que está asistiendo masivamente por la noche. Fíjese que esto nos llena de mucha satisfacción el hecho de poder ver familias enteras conviviendo en la vía navideña, tomándose fotos, haciéndose selfies para mandarlas a los familiares que están en el extranjero o en otras ciudades de Danlí. Pero sí yo quiero hacer énfasis en algo, porque ayer estuve por acá tomando fotos de este nuevo pasaje Lucila Gamero de Medina y pude observar mucha gente sin mascarilla en la vía navideña. La mayor cantidad de personas andaban sin mascarilla. Queremos hacerles saber que el bicho, como le llaman al COVID, pues no se ha ido. Inclusive hay amenaza de una nueva variante de COVID, este Omicron, que al parecer ya hay algunos casos, si habla de cinco aquí en Honduras, por lo que debemos siempre de mantener las medidas de bioseguridad, andar su alcohol, andar su gel y no faltarle sobre todo la mascarilla a la gente, porque ayer pudimos ver mucha gente sin mascarilla, disfrutando de la vía navideña y sin guardar las medidas de bioseguridad. Bueno compañeros, desde la bella y pintoresca ciudad de las colinas Danlí para UNETV, les informó Carlos Espinal.